La madrugada de este jueves, vecinos de la zona de Villa Satélite, en Etiquipaya, tuvieron que abandonar sus viviendas ante la alarma de nuevas inundaciones en esta zona. A las 11 por ahí, pucha, les hacha sus tragades, pucha, los han caminado, los policías, escapen, 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 ni qué haces, pucha, estamos durmiendo, pucha, nos están llorando, ¿dónde van a escapar? La gente estaba escapando, escapando, estamos con la gente grave. Como las 12 ha empezado a venir esto también, nos ha desalojado a todos. ¿Dónde los han llevado? Algunos han ido allá y nosotros no somos capazes de ir a los dos nomás, pues, así toda la gente correteando estaba, pues. Aquí todavía vivimos, casi en la orilla siempre, pues, da miedo, pues, cerquita vivimos ya.